¿Qué es el casting? 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 interesante el proceso de casting, pero en este caso fue un proceso muy rico y muy atractivo también como desde el punto de vista de la selección de casting. Pues fue una producción muy interesante, muy organizada, sumamente organizada, todo estaba medido y calculado. También fue muy interesante en mi caso, por ejemplo, fue la primera experiencia en cine en este país. Yo soy mexicana y había tenido otras experiencias similares en otros países, pero el encontrarme aquí y había como también toda una mezcla de personas muy diferentes, que justamente tan diferentes, pero tan ricas como los personajes de la historia también. Claro que sí, bueno, muy importante invitarlos a todos a ver Tres Marías, es una producción realmente muy atractiva, muy interesante en todos los sentidos, desde la producción, la actuación, el trabajo de todos. Ha sido un proyecto que ha costado mucho sacar adelante y que si por fin está aquí es porque vale la pena que lo vean y que lo apoyemos. Es una historia en la que todos nos vamos a encontrar reflejados de alguna u otra manera y hay que venir al cine además.